Nuestro compañero Gonzo ha realizado hoy una entrevista en exclusiva a Tania Sánchez. Antes de darle paso vamos a recordar la polémica que la ha rodeado durante las últimas semanas. El pasado 1 de diciembre es elegida candidata de Izquierda Unida a la presidencia de la Comunidad de Madrid por los diputados autonómicos tras muchas disputas internas. Pero la alegría le dura poco porque tan solo unos días después comienzan las acusaciones e informaciones que cuestionan su actuación cuando era concejal del Ayuntamiento de Rivas en el año 2008. Concretamente cuando ella y su padre, también concejal, votaron a favor de contratos de AUPA, la cooperativa administrada por su hermano Héctor Sánchez. El 7 de enero el Ayuntamiento de Rivas, Bacia, Madrid abre una comisión de investigación en la cual Tania afirma no saber que su hermano era el administrador de la cooperativa que se benefició de 1,3 millones de euros en contratos del Ayuntamiento de Rivas, Bacia, Madrid durante el periodo en que ella y su padre fueron ediles del consistorio. Escuchamos cuáles fueron sus palabras. ¿Tú eras conocedora de que tu hermano Héctor era el administrador de AUPA? No. ¿Perdón? Yo no conocía que mi hermano era el administrador. Conocía que trabajaba en AUPA, pero no conocía que era el administrador. No sabía a qué se dedicaba. Estimada Tania, no me gusta entrar en el terreno personal, pero creo que deberías prestar más atención a tu hermano, bueno, ya que estamos menos dinero. Pero las supuestas irregularidades no acaban ahí, ya que algunos medios informan que también en 2008 Tania concedió una ayuda de 2.500 euros sin concurso público a una asociación sociocultural que ella misma había fundado siete años antes, Pecados Capitales. Bueno, aquí en este caso poco me parece, siendo siete en los Pecados Capitales, pues sale a 350 euros más o menos por pecado. Una cantidad suficiente para cubrir tonterías como la pereza o la envidia, pero ínfima para la gula. Con eso en el buji solo te dan un huevo frito, pero tal cual, sin esferificar ni nada así. Y tras haber sido ratificada hace tan solo 10 días por Izquierda Unida a Madrid como candidata a la presidencia de la Comunidad, la próxima fecha importante para Tania Sánchez será cercana al 10 de febrero, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admita o no a trámite la querella del Partido Popular contra ella. Recordemos que si Tania resultase imputada por un presunto caso de malversación, tráfico de influencias y prevaricación, tendría que abandonar la carrera electoral en cumplimiento del Código Ético de Izquierda Unida. Curioso, un partido político con código suena tan raro como el móvil de un adolescente sin él.